Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Lo digo de mi parte, que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro como dice que es el dueño tuyo Y me mata el orgullo, el no te sabe hablar Esta noche va a él, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco más, no sé, y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito tuyo, eres una porquería Me caliento más, 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 me caliento más Más, más, me caliento más Más, más, me caliento más Más, 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 me caliento más Más, 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 me caliento más Como yo, si te dije bonita no te dicen nada Y a mi te les gusta hasta sin me pillar Y siempre a mi me dice que te trata mal Y eso se tiene que acabar Dime tu que vas a hacer, hoy tengo la inquietud Si quieres sufrir con el, eso lo decidas tu Si te vas feliz con el, yo no te contestare Si te vas a llamar, yo no me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo, yo se que tu te sientes mía Mira el noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo se que tu te sientes mía Mira el noviecito tuyo, eres una porquería Me caliento más, 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 me caliento más Más, 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 me caliento más Más, más, me caliento más Gracias por ver el video